¿Qué es la corrupción de la corrupción? Para ir a convencer al otro, a la otra con valores, con razones, con argumentos, argumentando y para eso hay que estudiar, hay que prepararse, hay que conocer, hay que saber para convencer el proceso de argumentación. Para convencer al que no está convencido, al que tiene duda y para solidificar el convencimiento de los que ya estamos convencidos, eso es vital para asegurar la hegemonía perenne. Eso es vital. Estamos obligados a convencer, o no se decreta, una gran sociedad patriótica que incluye, repito, a los sectores medios de la población, a los intelectuales, a los profesionales, a los técnicos, a los llamados niní o apolíticos, como algunos malamente los llaman, así creo. Es un gran esfuerzo que tenemos que hacer, dejémonos del sectarismo, aquí estamos nosotros, cierren la puerta, no, hay que abrir las puertas. A través del debate, a través del diálogo, ustedes tienen que desplegarse por todas partes, métanse en la bodega, en el comercio, métanse allá, en la industria, en la fábrica, los trabajadores. Esto es vital, porque los enemigos de Venezuela y nuestros adversarios internos están tratando y seguirán tratando con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo todos los días de convencer a la población venezolana de que este camino, de que este gobierno es malo, es perverso, a meterle miedo acerca del futuro. Es la batalla por convencer, ellos con su manipulación, su mentira, sus miedos, su propaganda de miedo, nosotros con nuestros argumentos, con nuestras verdades, con nuestra crítica, nuestra autocrítica, pero eso tiene que ser de todos los días y dedicados con esmero. La unidad no es aquello de monolítico, que vamos a ser todos iguales y todos patria muerta venceremos, no, 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 la unidad es diversa, a veces es incluso contingente, es decir, va evolucionando, se fortalece, se debilita, como el huracán, sopla fuerte y de repente se va el viento, como la lluvia, llueve fuerte y de repente dejó de llover. Hay que ir cabalgando sobre la unidad, revisándola, fortaleciéndola, cohesionándola, alimentándola, con debate, con argumento, convenciendo, esto es vital. Ahora los primeros convencidos tenemos que ser nosotros, para luego ser convencedores, permítanme la palabra.